Fallece tu padre, fallece tu madre, fallece un familiar y tú tienes que pagar a Hacienda para poder recibir lo que supuestamente ya es tuyo de tus familiares. Si ahora, por ejemplo, viene tu hijo con 16 años y te dice papá soy trans, si tú no le permites empezar la hormonación, te puede denunciar. Las personas más vulnerables son los niños, no tienen consciencia de nada. Y precisamente en las aulas parece que no se está haciendo esto, que quieren meter cursos de sexualidad a niños de 3 años. Eso a mí me asusta. Los autónomos, por ejemplo, yo creo que son personas que han despertado cuando han visto lo que tienen que pagar. Yo conozco personas que son exsocialistas, personas que antes votaban al PSOE. Se han hecho autónomas y han dicho no puedo vivir así. Para que un gobierno cambie su sociedad tiene que cambiar, no al revés. Llega un momento en el que yo no puedo decir algo porque se considera fascistas y me cortan, pero sin embargo al espectro opuesto no. Eso es un totalitarismo, por lo tanto no, no hay libertad de expresión actualmente en España. El hombre ideal está ahí. ¿Te vamos a volver a ver en YouTube? ¿Hubo algún punto en tu vida en el que eso sí que te supusiese algún dolor? Sí, obviamente. ¿Sí, no? Obviamente que sí. Que tú dijeses, buf, entrenar ahora no me apetece. Y terminabas no yendo al gimnasio. ¿Sabes qué pasa? Que tampoco quiero victimizarme aquí porque no estoy para victimizarme. He tenido una vida bien. Pero yo, por ejemplo, lo hablábamos antes, el tema de la escoliosis, tener que llevar un corsé con hierros hasta el cuello todos los días. No te apetece ponértelo. Estás en el instituto, pasas acoso escolar, pero te lo pones, lo llevas, sigues, tiras para adelante, te levantas a la hora que te tienes que levantar. Estudias, sacas un 10, mañana otro 10, al siguiente otro 10. Al final la disciplina se mete en tu cuerpo. Y yo creo que por cosas que yo he vivido, ahora soy una persona mucho más disciplinada y no me supone dolor prácticamente irme a entrenar. De hecho, lo agradezco. Agradezco poder ir a entrenar. Mi cuerpo me lo pide. La gratitud del sufrimiento, ¿eh? Sí. El sufrimiento que a lo mejor eso no era un sufrimiento para ti, el llevar al corsé, o sí. Yo lo pasé. Sí, ¿no? Pero eso te hizo más fuerte. Sí, obviamente. Igual que el tema del acoso escolar. Es algo que a mí me ha fortalecido y hace que yo agradezca muchísimo más cosas que tengo ahora. Eso, ¿cómo lo viviste en la época en la que tú sufrías eso? ¿El corsé o el acoso escolar? El acoso escolar. Sentiendo que de forma muy negativa. ¿O tenías ya la capacidad interna de decir, bueno, no me afecta y me hace más fuerte? Yo lo pasé tanto en primaria como en la ESO. Y fue distinto. Porque yo, por ejemplo, en primaria era una cría. Además, a mí me pusieron gafas muy pequeñita. Por lo tanto, en esa época yo me acuerdo que yo lloraba mucho. Yo no lo entendía. De hecho, yo de pequeñita hasta los 16, 17 años, yo tuve una autoestima muy bajita. Y ahí yo no lo veía como algo positivo de ninguna manera. O sea, ¿cómo va a ser fuerte una niña de 10 años? No tiene sentido. Muy difícil. Luego con 15, 16 ya dices, mira, con perdón, que les den. Con perdón no. Suelta, tú suelta. Que les den. Y poco a poco empiezas a salir de esa espiral y eso es lo que te hace fuerte. Yo creo que hay que tener en cuenta esta expresión que dice, ¿cómo se construyen los diamantes? Los diamantes se construyen bajo presión. De hecho, algo que yo leí hace un par de meses y que me encanta, es una frase que dice, pressure is a privilege. La presión es un privilegio. Una persona que está en un empleo de 400, 800 euros al mes, que solo tiene que tener ese empleo, no tiene más obligaciones, con todo mi respeto, porque si escoges eso o estás ahí, es algo respetable. Esa persona no tiene una presión. Si yo tengo una presión, es porque estoy capacitada y porque yo escojo y porque puedo escoger hacer algo más grande. Entonces, la presión hay que agradecerla. Es que lo veo mucha gente que dice, bueno, ¿qué? Estás valorando dónde estás ahora mismo, ¿no? Y yo me he parado a pensar y digo, no estoy... Me lo he ganado. A pulso. Sí, pero que me refiero que yo... A lo mejor te pasa a ti también, a toda la gente que somos así muy ambiciosos. Yo me he parado a pensar y digo, si no estoy en ningún punto. El hecho de decir, se valora, pero siempre quieres ese... O tienes ese afán, ya no de tener más, sino de seguir mejorando, ¿no? Que al final yo creo que es para lo que venimos aquí a la vida. De seguir evolucionando. De seguir evolucionando. Y todo esto parte de esa presión, ¿no? Yo creo que la calidad de ese diamante o el valor de ese diamante va a ser mucho mayor cuanto más sufrimiento, más presión. Y pasa en el gimnasio. Sí, por ejemplo. Pasa en el gimnasio. La evolución física viene del sufrimiento. Es curioso, ¿eh? No comes. Pasas hambre. Fíjate. El body positive se va a tomar por culo. Yendo por partes. ¿Tú cómo has trabajado tu amor propio? ¿Cómo lo he trabajado? O cómo das clic. Por eso que me decías del corsé, del acoso, que me parece fascinante y admirable que lo digas. Decir, oye, tengo que valorarme lo suficiente como para ser esa persona, esa mujer a la que yo admiro. El tema del amor propio, ¿cómo lo he trabajado? En primer lugar, entendiendo un concepto que es... Yo por mí misma, solo por ser yo, no valgo nada. ¿Por qué? Porque personas hay a montones. Si yo quiero valer algo, tengo que trabajar ese valor. Tanto por mí como por mis seres queridos, como por las personas que tengo cerca. ¿Personas? ¿Cuántas personas hay en el mundo? O sea, personas sobran. Tanto personas atractivas como personas feas, personas flacas, personas gordas, personas fuertes. ¿Qué tengo que hacer yo para valorarme a mí? En primer lugar, entender que yo soy quien soy. Aceptarme. O sea, primero yo creo que viene una fase de aceptación. Esto es lo que soy, he nacido así, he nacido aquí, esto es lo que hay. Después de esto, después de haberlo aceptado, ¿cuáles son mis puntos fuertes? Los exploto. ¿Cuáles son mis puntos débiles? Los trabajo. Y a partir de aquí, pues ya empiezas un proceso en el que, desde el amor propio y desde la aceptación, empiezas a evolucionar como persona. Me has flipado, ¿eh? Gracias. Acabas de dar una masterclass. A la gente que está escuchando esto, debería de ponérselo otra vez, porque esa parte es súper importante. Lo que pasa es que veo otra línea fina, hablando del tema del body positive. No sé a quién se lo decía yo, que para mí la aceptación está en el cambio. Es decir, si, como tú has dicho, ¿no? Yo por mí mismo, nosotros por nosotros, por el hecho de ser personas, no tenemos ningún valor. Hay que trabajarlo. Y por eso, evidentemente, yo creo que tú tampoco estamos de acuerdo con el body positive, que fomenta la aceptación desde la inacción. No sé si me explico. Oye, ¿eres así? ¿Han nacido así? Lo decía Robert Kiyosaki. Sí, si naces pobre no es tu culpa, si mueres pobre sí. Efectivamente, completamente. Y no puedo estar de acuerdo con la persona que te dice, oye, mírate al espejo, acéptate como eres, pero no cambies. Al contrario, acéptate y si te aceptas, te quieres lo suficiente como para cambiar y evolucionar. Me gustaría hacer un apunte en algo que has dicho. Tú has dicho lo de Robert Kiyosaki, de si naces pobre es tu culpa, si mueres pobre... Perdón, si naces pobre no es tu culpa, pero si mueres pobre es tu culpa. Es curioso porque las personas que más dinero han hecho son las personas que han nacido más pobres, porque han tenido una presión que la persona que viene de una familia bien no ha tenido. Todo dicho en ese sentido. Cien por cien, ¿eh? Sí. ¿Y el body positive? ¿Qué opinas? A ver, primero hay que definir qué es el body positive. Sí. Yo vi, por ejemplo, un chico que él estaba obeso y él subía un vídeo cada día entrenando para animar a las personas que quisieran cambiar su cuerpo. Eso yo lo veo algo positivo. Sin embargo, creo que el body positive al que nos referimos no es ese, sino un body positive que te dice, estás gordo, estás obeso, ámate, quiérete, no cambies. ¿Para qué vas a cambiar? Es por la sociedad. Vamos a ver, si tú eres obeso, tienes una tasa muchísimo mayor de morir por un ataque cardíaco que una persona que tiene un peso normal. Entonces, si entendemos el body positivity como un acéptate y no cambies, no mejores, sí que estoy en contra de él. Pero en todo en la vida, ¿eh? En todo en la vida, en cualquier campo. Que quede claro que en ningún momento yo defiendo la falta de respeto hacia ningún tipo de persona y encima si tienes sobrepeso, porque, cojones, esa persona ya sabe que pesa 200 kilos, pero es que a mí me ha venido gente y me ha dicho, Dani, tío, hace un año pesaba 120, ahora peso 70, y es que esa persona se disciplina por cojones y entrena a diario porque nunca volvería a estar como estuvo. Es decir, que se debería fomentar, bajo mi punto de vista, la importancia del cambio desde, oye, la evolución es lo necesario. Vas a evolucionar, vas a quererte, de verdad. Te vas a ver bien. Es que estamos en un punto en el que yo, hay muchas cosas que no entiendo, y esto de fomentar el acéptate o la no disciplina o, no sé, lo veo mucho en psicólogos. Y aquí me mojo y yo veo a muchos psicólogos o psicólogas diciendo, escúchate profundamente, pero al final no acabas haciendo nada. Te escuchas tanto que entramos en esa parálisis por análisis. A mí el tema de los psicólogos me preocupa también un poco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo ahora ir a un psicólogo, comentarle, por ejemplo, yo tengo una conocida mía que ya tiene una relación con un chico, relación bastante tradicional, ¿no? Ella no quiere trabajar, quiere que él sea el que provee, él trabaja, los dos están de acuerdo, están felices con eso. Y ella fue porque ella ha tenido problemas familiares. Ella quiere que la asesoren. ¿Qué ocurre? Que va la psicóloga y le dice que ella está en una relación de abuso. ¿La psicóloga? La psicóloga le dice que está en una relación de abuso. ¿Por qué? Porque está en un marco de relación en el que ella no tiene poder sobre sí misma porque él es el que provee. Claro, si te dices una psicóloga, ¿tú qué vas a creer? Vas a creer que a lo mejor mi novio está abusando de mí. Cuando ella está feliz con ello, él está feliz con ello. El tema de la psicología ahora mismo es peligroso porque podemos afectar mucho las mentes de las personas, los psicólogos en concreto, especialmente cuando se mete a ideología. Ahora hay muchas psicólogas, digo psicólogas porque generalmente son mujeres, que están metiendo la política dentro de la psicología. Y eso al final es una forma de manipulación.